A través de la información pública, realmente nosotros a través de nuestras acciones en términos de transferencia solicitamos mucho, es una información pública, solicitamos muchas, ya somos conocidos en la oficina de la información pública por el lado del Congreso, ya no me entiendo, entonces se vincula directamente con esto, ¿no? Y uno de los beneficios en mi municipio, yo creo que podría ser el tema quizás del transporte público. Si nosotros tuvieramos más información sobre la situación del transporte público, del número, del lote vehicular, el tema del tránsito si fuera medido a través de la municipalidad, el Misco podría hacerse algo más interesante con respecto a eso. Si tuviéramos esa información, yo sé que quizás ahorita por estar empezando esta administración está más o menos el tema, pero si esta administración en los cuatro años se dedica a recopilar esta información y hacerla pública, podría mejorar mucho la situación del tránsito, el mismo, por lo menos, por ahora la luz. Entonces, eso es el beneficio que yo veo. Con esta percepción yo tengo de que puede que la justicia de información pública esté mejorada. Y ya. Gracias. 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 Gracias.